Antes de empezar con el vídeo de hoy quiero saber qué les parece esta iluminación o bien qué les parece esta otra iluminación. Si saben de qué se trata, buenísimo. Y si no tienen idea, bueno, la verdad no sé qué están haciendo de sus vidas. Les tengo que decir que las dos iluminaciones fueron variadas solamente con el balance de blanco de la cámara. No toqué para nada las luces. Para eso está el vídeo de hoy, para entender un poco de qué se trata la temperatura color y el balance de blancos. Ahora sí, volvemos a la normalidad de iluminación. ¿De qué se tratan estos dos conceptos que están relacionados de alguna manera? Que son la temperatura color y el balance de blancos. Cuando hablamos de temperatura color vamos a estar hablando de una característica que tiene la luz en base a su tonalidad. Seguro que muchas veces escuchamos hablar del concepto de luz fría, luz cálida. Esto me está haciendo referencia ni más ni menos que la temperatura color que tiene la luz. Que puede ir desde un amarillo anaranjado, lo que denominamos cálido, hasta un azulado, que denominamos frío. Porque cuando hablamos de temperatura color hablamos de Kelvin. Esto se remonta a una experiencia, a un experimento que decía a qué temperatura habría que ir llevando un cuerpo negro. Imaginemos un trozo de metal que no emite ningún tipo de luz. Bueno, a qué temperatura habría que ir llevándolo para que comience a emitir luz. Esta luz pasaba de ser de una tonalidad rojiza anaranjada pasando por el blanco y llegando al azul cuando estaba elevado a una alta temperatura. Y de ahí se desprende la escala Kelvin que nosotros usamos para identificar, para denominar las distintas temperaturas color. Y cuanto más alta es esa temperatura, más fría es la luz a la que nos hacemos referencia. Acá es donde surge por ahí a veces una confusión que decís, porque cuanto más alta es la temperatura, más fría es la luz. Es un error bastante común porque a uno le cuesta desprenderse de que cuando hablamos de temperatura color no estamos hablando de grados. Eso hay que tenerlo muy claro. No estamos hablando de grados Kelvin, sino que solamente estamos hablando de Kelvin. Porque quien hizo la experiencia fue Kelvin. Por eso si yo quiero hacer referencia a la luz día, por ejemplo, que es la luz blanca, voy a decir 5500 Kelvin. Eventualmente uno siempre se termina olvidando y bueno, la verdad si decís 5500 Kelvin todo el mundo lo va a entender. Nadie te va a insultar por eso. Pero... Bien, ahora sí entendemos entonces que la temperatura color es una característica que tiene la luz que me va a estar diciendo qué tonalidad tiene. Hacia el anaranjado, luces cálidas, o hacia el celeste, luces frías. Nuestro ojo, bueno, en realidad nuestro cerebro, se adapta y corrige estas distintas tonalidades de luz de una manera muy eficiente. Es por eso que si estamos bajo una luz amarillenta y estamos observando una hoja blanca, la seguimos viendo como blanca aunque la luz sea amarilla y lo mismo pasa si pasamos a una luz fría. Nos adaptamos y corregimos la pequeña desviación en la iluminación que puede haber. Pero no es así en las cámaras. Ellas necesitan que les indiquemos bajo qué condiciones de luz vamos a estar trabajando. Si estamos ante una luz fría o ante una luz cálida. Sí, es verdad que las cámaras tienen una opción de balance de blancos automático. Y funciona bastante bien y es muy eficiente. Pero depende mucho de qué querramos lograr nosotros y si tenemos o no mezcla de luces. Porque el hecho de dejar que la cámara decida cuál es el balance óptimo puede diferir de lo que nosotros querramos lograr en nuestra toma. Todos los ruidos habidos y por haber del techo. No la voy a grabar de nuevo. Para entender nosotros cómo compensar la temperatura color que tengamos con cualquier tipo de luz, tenemos que entender qué es lo que hace la cámara para compensarla. Básicamente lo que hace es agregarle lo opuesto a lo que tenemos. Es decir, que si yo estoy iluminando una escena con una luz fría, celeste, la cámara para compensarlo le va a tener que agregar anaranjado, amarillo o anaranjado. Lo mismo pasa al caso contrario. Es por eso que cuando nos equivocamos en el seteo del balance de blanco, tenemos una escena siempre o demasiado anaranjada o demasiado celeste. En nuestros equipos también vamos a encontrar balances de blanco ya preseteados de fábrica. Que podemos decir que son estándares cuando uno enuncia distintas temperaturas color. Dentro de las luces cálidas vamos a tener iluminación incandescente y en las luces frías vamos a tener, por ejemplo, luz de sombra. O un día nublado, que también genera una iluminación fría. En lo que es una iluminación neutra, una luz blanca, la luz del sol al mediodía oscila en los 5500 Kelvin. El sol es una fuente de luz natural que varía su temperatura color a lo largo del día. Vamos a tener momentos de luz cálida y momentos de luz más fría. Bueno, ¿y de qué me sirve todo esto? Si yo puedo poner el balance de blancos en automático, la cámara va a resolver bastante bien y después yo abro la foto en Lightroom o Camera Raw y termino de hacer los ajustes más finos. Bueno, siempre conviene que la toma esté lo mejor resuelta posible desde el vamos. Sacar la foto con el balance más adecuado a lo que nosotros querramos lograr. Que puede ser algo súper neutro o algo más bien cálido o más bien frío. Eso depende de lo que nosotros tengamos que hacer. Otro punto muy importante es si vamos a estar usando flash. La cámara, para hacer el balance automático, va a estar contemplando de alguna manera la luz continua que hay en el lugar. Es decir, que si mi lugar está iluminado con una luz cálida y yo estoy haciendo fotos con el balance de blanco en automático y disparo un flash, la foto va a tender a salir fría. Porque la cámara va a estar compensando la luz del ambiente y al momento que dispara el flash, que en líneas generales son luces tendiendo a frías, la foto va a quedar más fría todavía. Eso es algo importante, tanto en estudio como en sociales. Porque en sociales suele pasar que en distintos momentos las situaciones suelen ser con luces cálidas y uno suele trabajar con flash. Entonces es importante que las luces estén compensadas para después no tener que rompernos la cabeza en la edición. Además de los balances blancos preseteados, en la mayoría de las cámaras también vamos a encontrar balances blancos personalizados. En algunos les vamos a poder indicar directamente el valor en Kelvin de la luz con la cual estamos iluminando y en otros vamos a poder hacer un balance en el momento sobre una superficie de color neutro. Cuando hablo de color neutro es un gris, un negro o un blanco con detalle. Hay que prestar atención a eso, que no sea un blanco que está quemado por la luz porque ahí no va a poder realizar la medición. Bueno, creo que con esto tenemos todo lo más importante de temperatura, color y balance de blancos desde ya que cualquier cosa que me haya olvidado de decir, comentar o algo que no se haya entendido lo preguntan sin ningún problema. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, te aportó algo, suscríbete al canal. Si no lo estás, ya sabés... Está por acá, creo que va a estar acá. Suscríbete al canal, ponelo me gusta, firma, comentario y todas esas cosas para activar y derrotar al algoritmo de YouTube. Bueno, creo que eso no pasa. Y nos vemos en el próximo video. Es decir, si yo estoy... Es decir, si... Es decir, si estoy yo... Es decir, si... Es decir, si...